líder sindical culpó a petro y albin salud por sistema de salud de maestros dice que no podrán ocultar su responsabilidad diogenes arcuela reclama que el gobierno quiso imponer un nuevo modelo en el pomag y que el sistema es una catástrofe el sistema de salud de los maestros en el país se encuentra en una fuerte crisis los afiliados a este régimen se han quejado por falta de medicamentos y demoras en la atención desde que se cambió el modelo gracias a un acuerdo entre el pomag y pecoe desde entonces el modelo quedó a cargo de la fidu previsora y se han presentado varias quejas el ministro de salud guillermo alfonso jaramillo ha buscado evadir responsabilidades y le hecho la culpa el director de la fidu previsora joe mauricio maría sin embargo varios sectores consideran que el ministro si debe responder uno de ellos es el líder sindical diogenes arcuela el presidente de la central unitaria de trabajadores cut no ministro guillermo alfonso jaramillo jamás podrá ocultar su responsabilidad y la del presidente en el descalabro del nuevo modelo de salud del magisterio los hechos son los hechos mi estado petro min trabajo min hacienda min educación y usted diseñaron y pusieron el nuevo modelo en el pomag sin existir infraestructura en la fidu previsora y lo sabían no se escuden en la fidu previsora para ocultar su responsabilidad apilmón orejuela igualmente pidió que la situación se resuelva pronto ustedes deben resolver con prontitud la contratación efectiva del servicio de salud y evitar desgracias en las familias del magisterio su extraño pan por controlar la fidu previsora el fomag y sus recursos ocasionaron esta catástrofe el sindicalismo debe ponerse del lado del magisterio y no el gobierno de pecoe dijo el líder sindical el comentario surge luego de que el ministro de salud arremetiera en el congreso en contra del presidente de la fidu previsora y buscará sacarlo a él y al presidente gustavo petro de toda responsabilidad yo sí creo que no puede haber una responsabilidad en el señor presidente de la república y quien ha manejado absolutamente todo todo hasta hoy ha sido el doctor marín dijo y agregó me atrevo a decir eso porque todo lo que ha venido sucediendo acá no se ha cumplido en la práctica que lo logremos cumplir mañana tiene que ser función del señor marín tiene que ser la función de todos nosotros y tiene que ser la fuerza del magisterio y el pecoe de obligar a que así sea además estas declaraciones surgen luego de los audios revelados por semana en los que se evidencia que el ministro de salud reconoce que fue el mismo presidente gustavo petro quien lo mandó a hacer esos cambios aunque reconocen que no son posibles y que se debe ir ajustando sobre la marcha para corregir la crisis del sistema pero venga le digo una cosa perdóneme no discúlpeme que yo no estoy dando órdenes estoy dando sugerencias no órdenes yo no yo solo sugiero algo le voy a decir una cosa quiero que ustedes entiendan una cosa aquí hay dos personas hemos trabajado y somos leales hasta la muerte así se lo voy a decir pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa si el presidente dijo no haga eso hoy hay que hacer por eso le digo no lo amaren no lo amaren después lo arreglamos y hacemos lo que el presidente quiere inclusive posteriormente lo que el pueblo quiere llamen a droga la rebaja porque no pueden llamar a droga la rebaja aseguró el ministro de salud posteriormente reconoce que si eso sale mal caen todos que los medicamentos después arreglamos el problema y le cumplimos al señor presidente de la república pero hoy que fue lo que hizo llegó y nos dijo lleguen para bogotá entonces aquí este es un tema de todos aquí estamos todos en la misma si esto sale mal es malo para todos aquí no queda títere con cabeza aquí somos un solo grupo solucionemos los problemas agregó para mí